Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. El día de hoy tenemos que enviar un regalo a un amigo. Admirar el árbol joven de bóveda de conocimiento por un rato. Usar una expresión sereca de un amigo y reunirnos con un espíritu en bóveda de conocimiento. Vamos por ello. Ahora, tenemos que enviar un regalo a un amigo. Bien, en este caso... ¿Quién podrá ser...? No puedo. Ah, pero sí puedo. Y con eso la misión estará completada. Básicamente esta misión requiere tres velas. Así que si no tienen será momento de farmear un poco. En fin. Con ello la misión estará completada. Ahora. Para la siguiente misión... Tendremos que hacer una expresión cerca de un amigo. Vamos a este amigo. Está raro este amigo. Bien. No está tan FK del todo. Y le vamos a hacer... El saludito. El saludito. ¿Por qué no cuenta la misión? ¿Por qué no...? Usa una expresión cerca de un amigo. Usa una expresión cerca de... Y la misión estará completada. ¿Qué pasó? ¿Cuál me funcionó? Esta supongo. No sé. Se buggeó un poco. Bien. Con eso la misión estará completada. Vamos por la siguiente. Muy bien. Para la... ¿Qué? Para la siguiente misión... Nos reuniremos con un espíritu en bóveda de conocimiento. Nos acercaremos a un espíritu que tengamos desbloqueado. Y la misión estará completada. Para la tercera... No. Para la cuarta misión... Vendremos al piso 1 de bóveda de conocimiento. Y donde veamos una banquita... Estará el arbolito. Por lo que veo está directamente... En la izquierda de bóveda. Simplemente nos acercaremos aquí. Y el contador empezará a sumar. Nos quedaremos aquí por un minuto. ¿Y qué tal? ¿Qué comieron? Es importante comer. Espero que tengan un gran inicio de semana. Que la pasen increíble. Y de que no dejen que nada... Prima su día. Sean felices. Y con ella la misión estará... Completada. Muy bien. En este caso esas serían las cuatro misiones del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo, han sido bastante fáciles. Requeriremos tres velas. Estar cerca de un amigo para poder realizar una expresión. Admirar el árbol que acabamos de mencionar. Y acercarnos a un espíritu. Están súper fáciles el día de hoy. Así que nada, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Ya nos veremos después. Y espero verlos en el próximo video. Hasta luego. Espero que tengan un gran inicio de semana. Un saludo muy especial para... Kenneth Velázquez. Que nos indica... Muchas gracias. Andaba haciendo la misión de principito y chale. Me puso triste feliz. Me pasó lo mismo. Créanme que estuve haciendo un montón de cosas. Mientras disfrutaba... Esto podría decir los últimos momentos de la misión 7. Fue muy, muy emotiva. Un saludo muy especial para... Miguel A. Aria M. Que nos indica... Por fin. Muchas gracias. Lamento si demoré en subir el video. Eh... Ayer sí tuve unos inconvenientes. Pero hey. Lo llegué a subir. Estuvo muy, muy, muy bueno. Así que nada. Muchas gracias Miguel. Por haber visto el video. También un saludo para... Nicolás. Que nos indica... Buenazo. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ti Nicolás. Por ver el video. También un saludo para... Florin Bogdan. Que nos indica... Gracias. Muchas, muchas gracias a ti y Florin. Por haber visto el video. Y también... Pero no por eso menos importante. Un saludo para Ashley López. Que nos indica... Sé que es mucho pedir. Pero... En algún futuro podría hacer video de tu ruta completa de farmeo. Porque me he dado cuenta que tu nivel de velitas aumenta muy rápido. Saludos. Y buen video como siempre. A ver lo voy a responder aquí. Este video... De hecho... Si miras el trade del canal... Técnicamente debería de haberlo subido. Uno de los primeros. Sin embargo lo de las misiones diarias se ha vuelto algo... ¿Diario? ¿Visiones diarias? En fin. En cualquier caso. Conforme ha pasado el tiempo y los días. Heis aprendido nuevas cosas. Y también nuevas rutas. Así que si yo hago hacer el video. No te preocupes. Porque está... Está en mi agenda. Así que nada. Dicho estos saludos. Muchísimas gracias a todos por ver. Cuídense mucho. Nos veremos después. Espero verlos... En el siguiente video. Hasta pronto.